¡Uuuh, qué bonita! ¡Uuuh, qué bonita! Luna, tú que me ves Dile ¿Cuánto es tu luz de oro? Luna ¿Cuánto es tu luz de oro? Qué bonita, Luna Luna ¿Cuánto es tu luz de oro? Luna Buen comienzo para recetita Tu amor Qué bonita ¿Cuánto es tu luz de oro? Luna 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 Vamos a ello Bueno, family Los ingredientes Mirad Las gambitas Las gambitas que os he dicho ¿Veis? Son medianitas Eso Quería echarle Quería echar las mejas Pero no tengo Como no he comprado nada Que me estoy apañando Con lo que tenía en la nevera Congelador y eso Y me apaño con lo que hay Mirad Un pimientito Mediano Dos dientecitos de ajo Unos cubitos de pescado Un poquito de tomatito frito Un poquito de vino Y el arroz Con eso vamos a hacer La comidita de hoy Os traigo para acá Ahí ¿Sí? ¿Y vamos a enfocar desde este lado? Pues sí Vamos a enfocar desde este lado Así no tengo que moverme para que para allá Vamos a encender el fuego Pasito a pasito Lo rapidito que va No se tarda apenas nada Vamos a poner Un chorrón de aceite En la cazolita Donde vamos a echar El pimientito Ahí va Vamos a echar Una chispitina de sal Y vamos a dejar Que se sofría Un poquito Aquí en el cazito ¿Lo veis ahí arriba? Ahí detrás El cazo Estoy calentando agua Para echarle el agüita Al Calentita Al cual le voy a desmenuzar Como estas pastillas son muy grandes Media pastillita de Caldo de pescado Ahí Desmenuzadito Que vaya cogiendo el saborcito Eso Y Lo damos Sofreímos el Pimentito Que se nos haga Y voy a cortar los ajitos Mientras tanto Voy a dejar En trocito Un poquito grande Para poder encontrarlo A mí me gusta que se vean Los ajitos Cuando te vi Cuando te vi No 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 Ahí Ahí Siño 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 Hoy tenía ganita De comer arroz Y sabéis que os digo Que me voy a echar Más de la cuenta Para que me salga Para otro platito Dos platitos De arrocito Para comérmelo Cualquier Otro día Que eso está muy bien Si cocinamos una vez Y echamos para dos veces Pues otro día Nos ahorramos De tener que guisar Y poder comer Lo mismo que vamos a comer Sí Yo es que normalmente Las cantidades Pequeñas para dos Las tengo mal controladas Y entonces Como siempre me queda Un platito Pues no me importa Porque si Lo guardo De la nevera Y si cualquier día Por lo que sea Me voy Y llego tarde Y no tengo tiempo Pues Siempre sé que tengo Algún platito ahí De De reten De comida guisadita ¿Eh? Es una buena idea Y más para personas Que están solas Podéis hacer de comer Y os echáis Es para dos veces Como cuando uno Hace lentejas O hace verdurita Que te puedes hacer Para más de una vez Pues siempre va bien Y yo voy a echar Así hoy Le voy a echar Para dos veces Qué bonita la canción De Luna Díselo tú Qué bueno Bueno Tenemos El pimentito ya En su punto Más o menos Y vamos a echar Los ajitos Todos los ajitos Todos los dientes de ajo Y lo vamos a Sofreír Esto es muy sencillito Me hubiera gustado Tener almejitas Pero no tengo Pero bueno Me lo como con gambitas Solo Sí, porque no he ido A comprar nada Y entonces digo Pues con lo que tenga La de bea hoy Y como esta semana Ya hemos comido carne Y hemos comido Pescado Y hemos comido de todo Digo Pues me apetece Una gambita Algo de mariquito Tengo que ir a comprar Y hacer una comprita Para tener cositas En el congelador Que la he ido gastando Y no la he repuesto Y mira Veo hoy Tenía que haber Pero no tenía almejitas O sea que Tengo que comprar A ver cuando me voy Hago una comprita Un poquito más grande Bueno Se nos sofríen los ajitos Un poquito Y después del ajito Vamos a echar las gambitas O sea que Hoy no tengo Mediendita, a ver que se me ocurre Yo hago unos donos De manzanita como los del otro día Donos de manzana Que bueno Que así ya comes fruta también Pues ya tenemos esto un poquito doradito Le vamos a echar las gambitas Ahí va Uy como huele esto a mi mismo El ajito y todo Un poquitín de sal Ya ves que va muy rapidito Esto de hacer Papá, papá, papá Ahí va Vamos a echar esto un poquito de vino Vinito blanco Deja que se evapore un poquito Ahí va Voy a ver un poquito como huele Que bueno Es que el ajito tiene un olor Cuando se hace fritito así Sofritito Ya, prepararemos el arrocito Para que se coja un poquito eso Porque como el tomate está frito Pues Es echarlo Darle una vueltecita Y ya Voy a echarlo Vamos a echarlo Y ya está. 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 En un poquito. Y ya está. 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 Y ya está.